¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Bienvenidos una vez más a Hidden Nature. Sí, ya lo sé, ya lo sé, llevamos muchísimo tiempo sin subir un vídeo, pero es que he estado muy ocupado con la carrera, así que lo siento mucho, pero a partir de ahora veréis muchos vídeos muy interesantes. Pese a que ya hay pocas noticias que hablen de este fenómeno, la lluvia ácida sigue existiendo y tiene importantes efectos sobre nuestro entorno. Pero para comprender qué es y cuál es su origen, lo primero que tenemos que entender es qué es la contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica se define como la presencia de diferentes sustancias, generalmente producto de la actividad humana, que ponen en riesgo tanto la salud humana como la de los ecosistemas. La lluvia ácida es aquella que se produce cuando los vapores de agua suspendidos en la atmósfera reaccionan con óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre o trióxido de azufre, que son producidos a su vez por centrales eléctricas, fábricas o vehículos que queman carbón o sustancias derivadas del petróleo, que contengan azufre, evidentemente. Dichas reacciones forman ácido nítrico, ácido sulfuroso o ácido sulfúrico que caen a la tierra en forma de precipitaciones o nieve. A nivel ecológico, la lluvia ácida es una consecuencia muy grave de la contaminación atmosférica, teniendo efectos como, por un lado, la destrucción de las infraestructuras. Determinados edificios y construcciones están hechos o tienen parcialmente en sus estructuras carbonatos que reaccionan con la lluvia ácida. Este carbonato reacciona con los ácidos presentes en las precipitaciones y se disuelve. Por otro lado, tenemos la acidificación de los ecosistemas acuáticos. La acidificación provoca un aumento de protones en el agua que reaccionan con el carbonato cálcico presente en las conchas de moluscos y crustáceos, dificultando el desarrollo de la vida acuática, además de crear un desequilibrio entre los carbonatos disueltos en el agua y la de los precipitados. La tercera consecuencia a nivel ecológico sería la destrucción de los ecosistemas forestales. Debido a que el aire en la atmósfera puede transportar estos compuestos a largas distancias, es muy probable que acaben precipitando sobre zonas forestales y bosques, dañando y perjudicando tanto a plantas como microorganismos como a los animales que viven en dicha zona. Esto se debe a que la mayor parte de los nutrientes son mucho más solubles cuando están en pH ácidos, pero también provoca que otros compuestos perjudiciales para la planta como el aluminio también sean más solubles y provoquen estrés hídrico. Una de las respuestas al estrés hídrico por parte de las plantas es detener el crecimiento de las raíces para evitar absorber más aluminio, pero a su vez disminuyen la cantidad de nutrientes que están absorbiendo del suelo, por tanto acaban muriendo. Y sin productores primarios la cadena trófica cae. Además de esto, la lluvia ácida, debido a su propio carácter ácido, arrastra protones importantes en forma de nutrientes a zonas más profundas o incluso acuíferos por debajo de las plantas donde no pueden alcanzarlo. Este proceso se llama lixiviación. Y esto nos lleva al último de los efectos perjudiciales de la lluvia ácida, que es el desequilibrio de los nutrientes en el suelo. La materia orgánica en descomposición de la tierra hace que se formen pequeños aglomerados cargados negativamente en el suelo, por lo que los nutrientes cargados positivamente se ven atraídos y se quedan pegados a éste, lo que los hace más accesibles a las plantas. Sin embargo, debido a la lixiviación que comentábamos previamente, estos nutrientes se ven arrastrados por la lluvia ácida, alejándose de las raíces de las plantas, empobreciendo los suelos y volviendo a las plantas más vulnerables ante las plantas. Espero que con esto hayáis entendido mejor los problemas que puede acarrear la lluvia ácida. Así que ya sabes, si te ha gustado, dale un like, no te olvides de suscribirte para no perderte nada de lo que subamos a partir de ahora y además aprovecho para recomendarte nuestra última revista, Biomarcadores, ya disponible en nuestra web, que te dejaremos el link en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!